Primero, yo cambiaría el verbo, no es incentivar, no hay que incentivar la lectura de los niños. Lo que hay que hacer con los niños es leerles. Eso. ¿Tienes un niño? ¿Tienes cinco niños? ¿Tienes veinte niños? Léeles. Hay que leerlo. Leerle con amor, leerle con gracia, leerle un texto interesante, leerlo actuándolo, que vean la esencia, la potencia. Eso es lo que hay que hacer. No es incentivarlo. Tú le puedes incentivar, le puedes decir, hay que leer, niños. ¿A quién le importa? Ningún niño mira para otro lado, quiere otra cosa. No, que la lectura, que es tan importante en la vida. Los niños verán con el tiempo que es importante para ellos. Ese no es el camino, ninguno de esos caminos. Para nosotros, por lo menos en nuestra experiencia de veinticinco años de trabajar sistemáticamente el fomento de lector, la única manera de sacar un niño lector es que el grande sea lector y le lea bien.